El pasado 8 de marzo se conmemoró en el mundo el Día Internacional de la Mujer. Un día controversial, ya que para algunos es un día que se debe celebrar, mientras que para otros, principalmente para las mujeres, pues es un día para recordar las diferencias de género y la problemática que sufren por el simple hecho de ser mujeres. En Activa han seguido la opinión respecto a este tema y en esta ocasión nos dan a conocer el certín de la población con una encuesta online a mil personas hombres y mujeres a nivel nacional. ¿Qué opinan, qué piensan acerca de este día? Para hablar acerca de ello, por supuesto, yo le agradezco y te doy la más cordial bienvenida a este espacio. Javier López, socio director en Activa México, consultores en Insights. Javier, ¿cómo estás? Adelante, buen día. Hola, Wendy, muy buenos días, gracias. Así es, pues muchos años hemos seguido este día y lo que piensan los mexicanos, sobre todo las mexicanas, lo que piensan las mujeres en este país sobre el tema de la equidad de género, la igualdad y sobre todo cómo se atacan las problemáticas que sufren por el hecho de ser mujeres, como bien mencionabas. Lo primero que preguntamos, Wendy, es si acostumbran conmemorar o hacer algo durante el Día Internacional de la Mujer. A nivel total, 45% de los mexicanos sí dijo hacer algo durante este día, siendo en su gran mayoría las mujeres, el 63% que mencionaron que durante este día recuerdan, hacen o conmemoran algo. Solo un tercio de los hombres dijo que lo conmemora o lo tome en cuenta. Preguntamos, Wendy, ¿qué es para los mexicanos el Día de la Mujer? Y los resultados muestran la clara diferencia entre géneros. Fíjate, 55% de los hombres creen que es un día en el que se debe felicitar a las mujeres. Solamente un 18% de las mujeres quieren ser felicitadas este día. Es un día para recordarle al mundo que hay que avanzar en los derechos de la mujer y equidad de género. 45% de los hombres sí lo creen, pero en el caso de las mujeres, 95% lo considera así. Un día para reflexionar, 8 de cada 10 mujeres piensa que debe utilizarse este día para esto. Un día para protestar, 70% de las mujeres contra un 24% de los hombres. Y un día normal, 22% de las mujeres piensan que es un día normal contra un 70% de los hombres que piensa que debería ser un día normal. Como ves, las diferencias son marcadas. Mientras para los hombres hay una mezcla entre qué se debe hacer o no en este día, para las mujeres es muy claro que es un día que le debe recordar al país y al mundo que no se han avanzado en los derechos que ellas están buscando. Preguntamos a las mujeres en la encuesta si el pasado 8 y 9 de marzo acudieron a alguna manifestación o actividad a favor de los derechos de la mujer, Wendy. El 41% dijo sí haber realizado algo relacionado. Y la gran mayoría habló de que protestó silenciosamente, no fue a trabajar o a la escuela. Y si bien el porcentaje que dijo haber conmemorado o realizado alguna actividad es bajo, cuando preguntamos si están de acuerdo con las marchas y manifestaciones masivas que se llevan a cabo, 35% dijo que sí está de acuerdo y 55% dijo incluso estar de acuerdo si le tiene que recurrir a algún acto más violento como pintas o gritos para llamar la atención, Wendy. El porcentaje es alto, sin duda. Prácticamente 9 de cada 10 mexicanas están de acuerdo en el tema de las marchas y manifestaciones. Algunas un poco menos, digamos, un poco más conservadoras en la manera en que tendría que ser el llamamiento a la atención de la gente. Pero hay un porcentaje importante que dice nos tienen que escuchar. Este porcentaje es alto, pero se justifica, Wendy, cuando les preguntamos si ellas en su persona o si conocen a alguien más que haya sufrido violencia por género en el último año. Los resultados son francamente preocupantes. Yo misma he sufrido, fue mencionada por el 44% de las mujeres en la encuesta, Wendy. Mientras que 58% dijo conocer a alguien que por el hecho de ser mujer ha sufrido algún acto discriminatorio de violencia en el último año. Este gap que vemos en la encuesta de Wendy entre he sufrido y conozco a alguien, lo único que nos dice es que quizá el porcentaje de mujeres que se sienten violentadas es mayor, pero no lo quieren manifestar con tanta apertura. En contraste, a los hombres les preguntamos si ellos o alguien que conozcan realizan actos que pueden ser considerados como agresivos a la mujer, desde compartir pornografía o memes ofensivos por teléfono hasta prácticas ya más violentas de discriminación. Y si bien la pregunta Wendy es sensible, el resultado también nos habla del deber ser contra lo que en realidad es. Solo un 12% de los hombres dijo en el último año haber realizado algún acto que pueda ser considerado como algo, por mínimo que sea, atentatorio contra la mujer, 12%. Pero 65% dijo que conoce a alguien que sí lo hace. Aquí el gap es bien interesante, ¿no? Yo no lo hago, pero... Pero conozco a quién. Conozco a quién sí manda fotos por teléfono, manda videos, manda cualquier cosa, o incluso agrede físicamente a una mujer, ¿no? Indagamos en las mujeres qué problemas identifican como los más importantes que sufren las mujeres en México. El acoso en la calle fue el más mencionado, con 49%. Acoso en el trabajo o escuela, 40%. Violencia en casa o familiar, 32%. Discriminación laboral, 74%. Violencia física, 31%. Que no son sus opiniones tomadas en cuenta, lo mencioné, el 65%. Y que les piden más a ellas que a los hombres en general, 71%. Como podrás ver en esta respuesta múltiple, prácticamente el sentirse menos consideradas por la sociedad, pero la violencia tanto en la casa como en la escuela y en la calle son condiciones muy altas que ellas piensan como los principales problemas a los que se enfrenta Wendy. Hay muchas más respuestas en esta encuesta, mucha más información. Me voy a centrar por último en donde preguntamos a la gente, ¿qué tan importante es para ti el tema de la igualdad de género y derechos de la mujer? Aquí sí no hay diferencia entre hombres y mujeres. Prácticamente nueve de cada diez mencionan que es un tema prioritario que se debe de atender. Sin embargo, ya vimos cuando desmenuzamos la encuesta, pues cómo son las diferencias de género tan marcadas cuando ya hablamos de temas específicos. Ya por último, Wendy, preguntamos en una escala del uno al diez, donde uno es casi nada y diez es mucho, ¿qué tanto considera el gobierno actual de nuestro país como un gobierno que lucha para lograr la igualdad de género y erradicar la violencia contra la mujer? Y los resultados son para el gobierno desafiantes e insatisfactorios, sin duda. En cuanto a luchar por la igualdad de género, el gobierno saca un 4.2, mientras que en lo que se refiere a erradicar la violencia, el gobierno se lleva un poderoso mensaje ya que solamente le dan un 2.8 de calificación de 0 a 10. Si bien los resultados son malos, también hay que decir que estos resultados no son peores que los que se han recibido en encuestas anteriores con otros gobiernos, Wendy. Hay muchos más datos sobre la encuesta. Creo que los resultados son reveladores, pero tampoco son sorpresivos. Es algo que se tiene que atacar, pero la voz de la mujer, sobre todo en las marchas, pero también en los ejercicios de opinión pública, se hace escuchar. Y aquí, como tú bien dices, si bien no es nada nuevo, podríamos incluso compararlo a otros años. Aquí lo lamentable, Javier, sería que han pasado los años y las cosas siguen igual. Entonces, ahí hay un foco rojo que hay que atender. Las autoridades esperemos que ya se pongan vivas a este tema. Y pues sí, la mujer de alguna u otra manera ha encontrado ya la forma de levantar la voz. Y qué bueno, qué bueno que esté siendo escuchada. Así es. Hay un último punto que me gustaría destacar en la encuesta que no estoy presentando, Wendy, que es qué se debe de hacer, porque realmente las autoridades pueden hacer mucho, ¿no? Pueden tomar políticas públicas, etcétera. Pero sin duda, el mayor reto está en cómo educamos a los hombres y cómo educamos a las mujeres, pero principalmente cómo desde la casa se empieza a generar un sentido de respeto hacia los demás, ¿no? Claro. Diferente al género. Javier, ¿dónde podemos consultar esta encuesta que realizaron para conocer más a detalle? Por supuesto, y todo lo que no pudimos platicar en este espacio. Así es, Wendy, gracias. En www.mexico.activasite es nuestra página y ahí hay una pestaña de blog donde están esta y todas las encuestas que presentamos en imagen. Perfecto. Pues te agradezco mucho, como siempre, Javier, que tengas un excelente viernes. A ti, Wendy, igualmente a todos. Saludos. Gracias, Javier López, socio director en Activa México, consultores en IMSAEX, Día Internacional de la Mujer, Equidad y Respeto en México.